¿Eh? Ahí es que hay aire frío aire... aire frío, aire caliente 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 ¿sabes? Eso es condensación se llama ¿sabes? Que está el aire frío y caliente y se condensan las fumigaciones ¿sabes? Donde más falta hacen se condensan más y donde menos falta hacen se condensan menos Es sencillito Y poco más, ¿vale? Está todo lleno mierda, ¿sabes? No se ve ni azul ni hostia se ve blanquinoso con condensaciones mágicas, ¿sabes? jajaja Pero bueno, a su puta bola Bien excursionistas, ¡arriba! Despertad y no olvidéis los descansos porque hoy hace frío ¡Hace frío todos los días! ¿Dónde creías que estabas en Miami? ¡Ni mucho menos! Y a propósito, hoy hay que tener cuidado cuando viajen por culpa de la bueno Pero ya saben, ¿eh? La ventisca esa Nubes altas, sobre todo cuando son muy delgadas Con estas imágenes de canal infrarrojo pueden ver esa masa de nubes ese velo de nubes altas que aparece sobre todo el oeste del país se ven nubes muy desdibujadas nubes muy delgaditas tienen poco espesor Por otro lado, sobre el archipiélago balear no vemos prácticamente nada se intuye algo, pero vemos poca cosa Si cambiamos de canal a la misma hora lo que podemos ver es que en todo el oeste del país casi desaparecen esas nubes sería como si estuviéramos encima del satélite meteorológico nosotros mirando con nuestros ojos y no podemos verlas porque son eso, muy delgadas casi transparentes Estas preciosas estelas de avión preciosas estelas de avión preciosas estelas de avión